Hola que tal amigos y amigas de Notimex TV, les habla Luis Echeverría, reportero de la sección de espectáculos y les quiero comentar que la tercera edición del Pet Film Festival de Pozlán, una celebración a los animales y que este año se dedicará a los elefantes, se realizará de forma virtual del 12 al 14 de junio. Con 20 cortometrajes y dos largometrajes cuyo título se puede consultar en su portal oficial, la justa cinematográfica busca el reconocimiento de los elefantes como personas no humanas y concientizar sobre el peligro de extinción en el que se encuentran estas especies. Las actividades darán inicio el viernes 12 de junio a través de YouTube y Facebook con el conversatorio Los Elefantes y su reconocimiento como personas no humanas. Recordemos que este festival surgió como una celebración filantrópica del vínculo entre los humanos y los animales. Los invito a que no se pierdan este festival y los contenidos de Notimex TV. Se despide de ustedes Luis Echeverría.